y vamos con la segunda clasecita de cocina y es la preparación de nuestra deliciosa sopa de frijoles muy importante en la gastronomía nicaragüense esta sopa tiene varias propuestas de preparación una de ellas por ejemplo en la costa atlántica según me contaba una muy querida amiga se hace con leche de coco y unas albóndigas de harina en el pacífico por ejemplo se hace con chicharrones se hace con punche se hace con huevos en fin hoy vamos a preparar la que se hace con huevos y una serie de ingredientes lácteos vamos a poner en esta cazuelita dos a tres cucharadas de aceite y en él cebolla picada al gusto aproximadamente tengo aquí un cuarto de cebolla mediana esto es una chiltoma verde en cuadro además vamos a integrarle unos cuatro dientes de ajo picados y solo esperamos que esto se sofría es decir que la cebolla transparente un poco y tanto la chiltoma como el ajo quedan también un poco bueno ya está nuestro sofrito y voy a aprovechar para poner una olla con el caldo de frijoles el caldo de frijoles es decir lo que llamamos tradicionalmente sopa no voy a poner aquí litro y medio de caldo de frijoles entonces voy a poner fíjense bien el resto del caldo que es medio litro en la licuadora nuestro sofrito taza y media de frijoles cocidos que lo vamos a integrar aquí 8 hojitas de cilantro que las tengo en trozos ahora esto lo licuamos miren que delicia les aconsejo siempre pasar por colador el licuado para evitar que se vaya alguna brosita en la sopa y nos quede una textura bastante delicada riza siempre deliciosa pasamos para acá porque ya está hirviendo nuestro caldito y le dejamos caer nuestro licuado y colado media barra de mantequilla es suficiente para esta cantidad y además jugo de naranja agria al gusto y como prácticamente está a punto de hervor yo voy a aprovechar para emplear una técnica de cocina la técnica del atemperado consiste en mezclar dos temperaturas diferentes para conseguir una temperatura intermedia que vamos a lograr con eso que no tengamos el problema ustedes saben cuando hacemos sopa a veces se nos ve cortado es porque usamos una temperatura demasiado fría con una demasiado caliente entonces eso es lo que vamos a evitar ahorita en media taza de crema que tengo yo aquí voy a poner parte de nuestra sopa que está bien caliente y voy a integrar muy bien de a poquito no se preocupen esto es sin prisa y con calma vamos a integrar ya nuestro atemperado de crema y es importante que utilicemos por ejemplo un batidor de varilla o de alambre o de mano como se le conoce para integrarlo muy bien para graduar un poquito la acidez tanto de la crema como del jugo de naranja agria le vamos a agregar una pizca de sal y fíjense bien como está hirviendo nuestra sopita es momento de integrar los huevos yo les recomiendo que los saquen por separado y los dejen ir uno a uno verdad en diferentes partes de nuestra olla cuatro huevitos esto solo es cuestión que los huevos estén debidamente cocidos y mientras tanto nos vamos al repaso de la receta para hacer la sopa de frijoles a fuego medio en una olla ponga dos a tres cucharadas de aceite un cuarto de cebolla mediana picada una chiltoma en cuadros cuatro dientes de ajo picado cuando ablanden retire del fuego en una olla ponga a fuego medio uno y medio litro de caldo de frijoles mientras tanto en una licuadora vierta medio litro de caldo de frijoles el sofrito una y media taza de frijoles cocidos y ocho hojas de cilantro en trozos licue, cuele y agregue el colado a la sopa también media barra de mantequilla y jugo de naranja agria al gusto en media taza de crema abierta un poco de la sopa caliente remueva muy bien luego integre la mezcla a la sopa removiendo rápidamente una pizca de sal y sin remover uno a uno cuatro huevos finalmente espere cuatro minutos y listo y aquí está nuestra deliciosa sopa de frijoles como les explicaba una de las tantas versiones usted puede hacer la que más le guste esta opción es deliciosa si quiere hacerla bienvenido o sea me cuenta como le queda me escribe en facebook ya saben que estoy ahí busquen Nicaragua en mi sazón con María Esther comuniquense conmigo mandenme sus sugerencias sus inquietudes que con gusto miren todos los días ahí estoy contestándole a los amigos que me siguen en facebook bien continuamos con esta su revista de cocina Nicaragua en mi sazón rescatando mi tradición